Muy buenos días amigos de Noticias PB, nos encontramos con una manifestante aquí a las afueras de lo que es la presidencia municipal y pues en estos momentos nos va a platicar qué es lo que está pasando aquí, por qué se están manifestando ustedes en este día. Mira, somos un grupo de ciudadanos molestos por lo que está sucediendo, como sabrás, ya había salido ya una notificación de que Gilberto Rodríguez, el delegado sindical del ayuntamiento, además de sindicalizarse con un sueldo extraordinario, que está sindicalizando arriba de 241 personas, se pretende que sean 600 dentro del ayuntamiento. Sin embargo, cabe mencionar que no todas estas personas son parte de la nómina del ayuntamiento. Aquí hay amantes, novias de, gente, novio en medio de proyectos y videos que no se quiera trabaja aquí y todos con unos sueldos que paguen. Esto ya están sindicalizados, ya lo hicieron justamente un mes. Hace un mes, fueron pesando, encabiendo en sesión, precisamente, votando de votar para que sean aceptados los alares extrapagados con las personas y demás. No lo vamos a permitir. Nosotros los ciudadanos estamos hartos de esta condición. Este señor, el señor Gilberto, tiene además de todo denuncias, porque, dentro de su puesto, avisaba de las mismas mujeres que trabajaban en este lugar, pidiéndoles o ayudándoles con las solicitudes de su sustitución a cambio de favores sexuales. Esta información, te puedo decir yo, que no te la van a decir quienes actualmente están, precisamente porque tienen por su integridad, una, y dos, porque no se quieren exponer en un problema, pero sí han sido víctimas de acoso sexual por parte de este desgraciado, quizá uno. Y la idea aquí es que se salga esta esterosidad de persona. No lo queremos desde la entrada de la nueva administración. Esta porquería de persona no tiene derecho a estar, y nosotros no lo queremos. Nosotros, ciudadanos, que pagamos impuestos, no queremos estar a depresión. Y así mismo pedimos que salga toda la gente que ya participó durante tres años, que tuvo su oportunidad de hacer, y además, que no tuvieron ni los estandos desde el candidato para atender a la señora Mita, porque no se trataron de pagar la comunidad, y no se trataron de pagar la comunidad, y no se trataron de pagar la comunidad. Así que, por eso lo hago con por la señora Mita. Muy bien, de estas denuncias que comentan, ¿sabe si existe algún documento, si alguien se ha atrevido a hablar directamente ya a las autoridades? Mira, han habido denuncias dentro de la misma institución, y sin embargo no han procedido legalmente, porque ellos saben que hacer una denuncia legal, además de que les fijan su trabajo, no va a proceder, porque sería destampado. Y sin embargo, no sé quién no lo van a hacer ahorita, pero conocemos a la institución, porque conozco mucho de la institución, que lo han manifestado, que han luchado por la actividad, y que a lo mejor tendrían el derecho de ser laboral, y sin embargo, todo era un intercambio con el papel personal. Entonces, muchas de ellas me vinieron a hacer lo que te juro, más su dignidad y su ética moral. Entonces, es lo que puedo compartir. No me atrevo a exponer a estas personas, pero yo sé que ellas me están viendo y saben que estoy hablando con la realidad. ¿Ustedes cómo ven? ¿Ya está a punto de salir este gobierno? ¿Les quedan a deber? Es una cochinada de gobierno. La manifestación pasada, estuvimos aquí porque querían hacer, me comodó la bonación, bueno, las salas verdes, en el momento de esta línea, para uso de un sindicato, y de, bueno, se me venían los dos por treinta años. Lo mismo hicieron con la UMA y con las salas verdes. Esta vez, nosotros nos manifestamos, nos juntamos, por lo tanto, vayas, no nos lo permitimos, y, en el momento, tampoco vamos a permitir, no vamos a permitir, no vamos a permitir esta manifestación, esta manifestación, no vamos a hacer, no vamos a hacer, no sé cuánto que él es un delegado, o sea, todo, todo ha aproximado, porque los que nos van a permitir esta corrupción, son parte de esta estrategia. O sea, mira, aquí estamos, ahorita están en la sección, que te comentaba arriba, y vamos a continuar, documentando la justicia de la ciudad, porque eso le da a su confusión, a la nueva sección. No estamos haciendo una manifestación, es de, agresiva, es totalmente falsífica, pero sí, también es de, hasta donde, ya hace rato, llegaron estos, y que ya se nos trae. Llegaron varios policías, tengo videos, que con gusto se los voy a pasar, donde entran con lujo de abuso, y de autoridad, golpean a una señora de la tercera edad, y también a una señora que estaba ahí, para poder pasar, entiendo, pero de la manera que lo hicieron, y allá donde casi no se veía, a una mujer, ahorita te voy a decir, quién es para que ella te dé la denuncia, este, también la golpearon, ¿no? Nosotros no estamos haciendo, si te das cuenta, abuso, perdón, manifestación agresiva, es simplemente, pacífica, y es un derecho, que tenemos nosotros, de la expresión, ¿no? Entonces, no vamos a permitir, que continúe eso, el gobierno actual, como te darás cuenta, de que suelen, de áreas, de Puerto Vallarta, terreno, tierras, hay un reaccionamiento, que se llama, Amaranti, creo, Amaranti, y está al nombre, de, exfuncionarios, exfuncionarias públicas, que tienen actualmente, una relación sentimental, con funcionarios públicos, que además son casados, ¿no? Entonces, ha habido una cochinada, si tú supieras, la superficie de, de tierra, que se, que están incluso, malbaratando, ahorita antes de poder seguir, vendiendo todo, Puerto Vallarta, es, es, de verdad, un asco, es, este gobierno, actual, entonces, esperamos que el nuevo, la nueva administración, pues haga la diferencia, ¿verdad? Estos asquerosos, durante 12 años, no hicieron nada, por Puerto Vallarta, más que robar, y lo siguen haciendo, ahorita antes para salirse, y si te das cuenta, hay muchos lugares, en Puerto Vallarta, que no está pasando, el carretón de la basura, y es parte de lo mismo, porque ya empiezan, a querérselo robar, la manifestación, de hace poquito, de los choferes, también, es otra, otra señal, para que Puerto Vallarta, yo invito que todos los ciudadanos, de verdad, defiendan con garras, nuestros municipios, porque la verdad, ha caído en manos de rateros, si no fue mochilas, si no fue un guía, o sea, es un asco, y quieren seguir, y continuar, y continuar, como este asqueroso, de Gilberto Rodríguez, yo, estoy muy molesta, no soy la única, como verás, todos los que están aquí, pues estamos enterados, de lo que está sucediendo, a mucha gente, le es indiferente, la realidad, sin embargo, yo pienso, que nosotros, los ciudadanos, debemos de, de verdad, de luchar, porque es el futuro, que lo estamos dejando, a nuestros hijos, estoy realmente preocupada, ahora que fueron las entregas de, de útiles y mochilas, no entregaron lo que se solía hacer, que siempre faltaban niños, pues esta vez, ni la mitad lo recibió, y es precisamente, porque ya se van, o sea, ya no les importa nada, no, no te voy a decir más, más que, simplemente, otro ejemplo, con lo de las, con lo de las, desbordamientos, de los ríos, todo lo que pueda, se los han estado, se los han estado, 7 familias, que se quedaron en el caso, 8 familias, en la desembocada, y 3 casas, en el paso de la lado, es momento, que no les han dado, ni lugar, para que vivan, ni nada, se escudan diciendo, que se arriesgaron, por estar en zonas federales, no vieron por ellos, no les han dado nada, más que a unas despencitas, la verdad, hasta, discúlpame, con todas las siguientes palabras, pero bastante pobres, y le piden ayuda, al gobierno que va a entrar, el cual dice, no puedo hacer nada, porque no estoy todavía, y sin embargo, toda la gente sufriendo, la cochinada del gobierno, este que va a desolidar, ojalá, con una patada en el trasero, ya no los queremos, gracias. Muchas gracias, pues ya escuchamos, de viva voz, el sentir, y cuál es, la preocupación, cuál es el objetivo, de esta manifestación, y pues el nombre, de la persona, que está, pues, a cargo, de este sindicato, de sindicalizar, a estas personas, que la gente, no lo quiere, pues, por todas las denuncias, que se han hecho, en su contra, por pedir favores, sexuales, a las mujeres, y poder, tener un puesto, durante más años, en este gobierno, no, pues, así, la información, en estos momentos, aquí, en el Ayuntamiento, de Puerto Vallarta, aquí, en la zona centro, de nuestra ciudad, Morelia Trejo, transmitiendo, para todos, aquí, en Noticias PB. de la ciudad,